En Semillas FITO tenemos definido nuestro propósito. Generar riqueza sostenible en toda la cadena agroalimentaria mediante la semilla. Gracias a equipos realizados y comprometidos. La voluntad de cambio está en nuestro ADN. Y sabemos cómo queremos transformar nuestro entorno. Ya hemos iniciado el camino hacia el propósito con la voluntad de alcanzar los primeros objetivos en 2026. 20 equipos están avanzando en proyectos globales para un impacto positivo. Y pronto más personas se involucrarán en nuevas iniciativas que den respuesta a la actual realidad climática y social. Ante la emergencia climática, estamos comprometidos en la reducción del impacto ecológico de nuestra organización. Promovemos las decisiones eficientes, que minimizan los consumos hídricos, optimizan la gestión de residuos, generan energía verde y promueven el autoconsumo. También el IMASDE, al que destinamos un 20% de la facturación, está enfocado a aportar soluciones responsables para toda la cadena agroalimentaria. Desarrollamos variedades, conocimiento y alianzas, que promueven una agricultura todavía más sostenible. Con variedades más resistentes, capaces de producir con menos insumos y que dan frutos más duraderos evitando el desperdicio alimentario. Y con esta misma energía transformadora, generamos entornos laborales saludables, que favorecen el bienestar de nuestras personas, su desarrollo y talento. Así establecemos las bases para que desde dentro la organización nazcan más y más iniciativas de futuro. La suma de los pasos que hacemos como profesionales e individuos va construyendo el camino que nos acerca al propósito global. Nuestro camino al propósito. Semillas FITO